Pues es que esas cifras son absolutamente impresionantes y por eso hoy estamos con Elisa Ferrer, ella es la creadora del Baúl y ella nos va a contar un poquito de que se trata y como todos podemos colaborar un poquito para que estas cifras disminuyan. La mayoría de las mujeres tenemos un closet lleno de ropa y solo el 20% de ella la utilizamos, en El Baúl tienen la oportunidad de vender toda esa ropa que ya no utilizamos y ganar unos pesos extra y al mismo tiempo comprar marcas espectaculares a precios increíbles. Esta es una idea que surge hace cuanto tiempo y además con respuesta que tu te paraste un día frente al closet y dijiste me sobra mucha ropa. Es una tendencia que ha tenido mucho éxito en países como Europa, Estados Unidos, también como la conciencia de cuidar el medio ambiente y que así como reciclamos plástico, reciclamos vidrio, también podemos reciclar los closet en las mujeres colombianas. ¿Qué tal esta experiencia? ¿Qué dice la gente cuando llegas tú con esta idea tan novedosa además de emprendedor? Cada vez son más personas sumándote a esta tendencia de reciclar los closet, no solo entregando la ropa, estamos recibiendo prendas todos los días y de toda Colombia. Bueno, ¿por qué es tan importante que más personas individuales, más empresas se unan y fomenten este tipo de campañas con conciencia verde, con conciencia ambiental? Bueno, porque digamos que estamos en Colombia, es todavía una iniciativa desde el punto de vista textil muy incipiente. Mientras más mujeres se sumen a esta iniciativa, estamos contribuyendo sin duda alguna al planeta, ya no solo digamos con lo que estamos acostumbrados a reciclar, sino iniciar con lo que es el reciclaje de los closet en Colombia con el baúl.